buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción el día de hoy le toca a hound esta figura bueno ya la tengo desde hace tiempo la compré en la tienda pero en aquel entonces no me llamaba tanto la atención lo que es la línea de warforce ebertron no había decidido en comprar uno que otro hound pues obvio que tenía que ser uno de ellos pero bueno ya conforme he visto más figuras principalmente las de rice he visto que están muy padres entonces hay que darle una oportunidad no sé si van a sacar un hound ya después para la línea de rice pero bueno lo que me agrada mucho estas figuras es la pos habilidad su su homenaje a las figuras en g1 y también que hacen muy buena escala entre ellos así que pues vamos a pasar a ver nuestra figura a ver qué tal está muy bien amigos ya tenemos aquí a hound ya fuera del empaque y pues no me queda más que decir que porque no lo había sacado antes la verdad está bien padre me agrada mucho como se ve este bueno les mencioné que cuando lo compré que estaban sacando estas figuras al principio no me llegaban mucho la atención no tenía figura de hound figura decente digo tengo el de el de last night y el de age of extinction pero bueno ese como que no es hound para mí es más un bullhead viejito pero bueno le pusieron el nombre de hound este está bien padre tiene todas las las movilidades de lo en la línea de seis de war for saber turn alcanza a poner muy buenas poses viene con dos armas muy padres este se le mueve el tobillo por lo que puede hacer acá estiramientos o disparos tiene toda la movilidad de la cadera del muslo no rodillas nada más hacia adelante y hacia atrás bueno flexionarlas igual la cabeza gira sus 360 grados al igual que los hombros movilidad del codo y de la muñeca giratoria así es como la del bici y bueno creo que en cuanto a posabilidad está bien padre está un poquito cuadrado para mi gusto este fue por eso que al principio sentí que está demasiado voluminoso pero bueno este creo que ahí trataron de ponerlos un poquito diferentes a sus versiones de el rice eso para vendernos el doble de figuras de un mismo personaje pero bueno este se ve muy bien vamos a pasar a ver qué tal se ve en su forma de vehículo y volvemos y muy bien amigos ya tenemos nuestra figura de hound este en su forma de vehículo cibertoniano un jib cibertoniano que se ve bien padre este tiene esos rines cibertonianos que bueno creo que la mayoría de la raza ya reconocemos se ve muy militar este y bueno es algo de lo que me agrada de su aspecto allá parece que son asientos lo que trae este y qué padre pero bueno las figuritas han de estar muy pequeñas las que habían acabado ahí el proceso de transformación no estuvo tan difícil estuvo diferente algo que me agradó mucho es que las las dos llantas vienen en las piernas en los pies entonces eso pues te da un proceso de transformación algo algo diferente este a la hora de bueno cuando lo estás posando de repente te estorban en ciertas poses pero bueno no lo suficiente como para para quejarse pero bueno nada más hay para que lo supieran de hecho no sé por qué no me había animado a abrir esta figura antes este me agrado me agradó mucho cómo se ve está algo pequeña eso sí mide 10 centímetros de largo por cinco punto casi 6 5.8 de ancho este es lo mismo que una figura deluxe de las estudios series vamos a hacer una comparación con otro figura cibertoniania blue streak o salvia streak como se llamaba el que no es probable el probable plateado bien la verdad que están del mismo tamaño si está mucho más más alto eso la ayuda se ve ahí un poquillo más corpulento muy bien amigos hemos llegado a la parte final de nuestro vídeo donde damos las conclusiones y las recomendaciones para ustedes recomendaciones como dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho así como salir con cubrebocas porque si no la policía te va a meter una buena multa no no se crean pero si no si usen el cubrebocas y también suscríbanse al canal si aún no lo han hecho bueno esta figura ya les mencioné varias veces que no me había animado a abrirla entonces le estoy sacando estos vídeos que trato de hacerlos más cortos para que la raza no se fastidie mucho de verlos sobre todo porque las figuras no son tan recientes pero no son tan viejas como para contarlas como las retro reviews no son más de dos o tres años como por ejemplo nuestra figura de bumblebee que vimos hace poco el de human alliance que espero que ya hayan visto el vídeo si no pues ponle pausa y ahorita regresas a terminar de verlo no se crean bueno ya les dije estos vídeos van a estar cortitos todavía faltan por ahí poquitos de esta línea de warforce servetron así que no se nos vayan muy lejos para que sigan al pendiente ya ven que estamos tratando de darle variedad a nuestro canal este no sólo de transformers ya que hay más figuras padres y más líneas de transformers así que bueno por el momento es todo me despido y nos vemos en la próxima la próxima